Es allá donde nací, donde aún perduran, donde esté mi infancia, allá donde el sol brilla para mí y la luna es mía. Allá donde quedan, guayas que no tuve, sueños que no fueron, allá donde era fácil fabricar quimeras y solo ser feliz. Mi pago por a mi lugar y te de la lejanía viene algún cantar y en las tardes bellas, chipa y tereré, vuelvo en suave brisa, mi pago por a. Es allá en mi tierra, donde están mis padres, en su sueño eterno, están mis amigos, guitarra y bohemia, y el tiempo es más lento. Allá donde mis ojos buscaron los tuyos, plenos de ternura, allá donde tu boca se amarró a la mía y hubo mil susurros. Mi pago por a mi lugar y te de la lejanía viene algún cantar y en las tardes bellas, chipa y tereré, vuelvo en suave brisa. Mi pago por a mi lugar y te de la lejanía viene algún cantar y en las tardes bellas, chipa y tereré, vuelvo en suave brisa. Mi pago por a 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 mi pago por a. Gracias. 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 Gracias.